Música Gospeta estaba sembrando su maldita de mofafa Gospeta estaba sembrando su maldita de mofafa Y yo le estaba observando volver bajo de la gapa Gospeta mapapita la miraba con la gapa Gospeta mapapita la miraba con la gapa Esa matita si tiene tan solo una sola hoja Esa matita si tiene tan solo una sola hoja Y la mesera la quiere pa' regalar toda hora Y la mesera la quiere pa' regalar toda hora Gocerita, mapapita, la miné con la gavita 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 Josepa que linda tienes, tu matita de mapapa Josepa que linda tienes, tu matita de mapapa Josepita papabita, la miré con la gavita Josepa la mapapa, la miraba con la gava Josepita papabita, la miré con la gavita Josepa la mapapa, la miraba con la gava ¡Ey Asusión Enríquez! Saca de esas vacas del corral Del rancho de ellos, compa ¡Dale duro, bandas, tu amor! Josepita papabita, la miré con la gavita Josepa la mapapa, la miraba con la gava Josepita papabita, la miré con la gavita Josepa la mapapa, la miraba con la gava